Angie Cardona, perteneciente a la Liga Santanderiana de Canotaje, anuncia que participará en distintas competencias nacionales. Esta deportista ha logrado tres medallas de oro en el 2014 por la etapa de canoa femenina en Barranca Bermeja. Para mí es un orgullo poder representar por primera vez a Santander en una selección Colombia y sacar el pecho y la cara aparte más que por mí, por la Liga y esperar clasificar a unos Juegos Olímpicos sería una gran oportunidad y una muestra de lo bonito que es este deporte a nivel nacional y en el mundo. Mi proceso viene desde cuando empecé siendo pionera en la canoa femenina en el 2014 aquí en Barranca Bermeja que fueron tres oros por la selección que estaba, luego fui a México a Panamericanos para ser el primero me metí de novena en la final A y luego empecé a recolectar más títulos nacionales siendo permaneciendo como campeona nacional hasta hace algunos años e internacionales he podido competir en España, en Portugal, en República Checa, en Mundiales y gracias a eso he obtenido un título mundial en el campeonato de maratón. Javier Pérez, entrenador de esta Liga Santanderiana de Canotaje, invita a todos los interesados en participar de este deporte extremo que se viene promoviendo en Barranca Bermeja. Del 9 al 13 de diciembre tenemos el campeonato nacional clasificado de la selección Colombia en la categoría junior, deportistas de 17 y 18 años, en la categoría sub-21, deportistas de 18, 19, 20 años y categoría senior, categoría mayores. Cada uno tiene su clasificación, los juniors van para el campeonato del mundo 2021 los sub-21 van para los Juegos Panamericanos de la Juventud que van a ser aquí en Colombia en el mes de septiembre el próximo año y los mayores van para el proceso clasificatorio a Tokio 2021 y a las Copas del Mundo y los campeonatos del mundo que van a haber el próximo año. Gracias a los cuerpos hídricos de la ciudad, ellos pueden realizar este deporte para avanzar y competir a tallas nacionales.